Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar la película Un Último Deseo Es muy duro que alguien venga y te diga que tu casa ya no es tuya, que tu país ya no es tuyo Con esta frase de la película puede cimentarse una historia realmente potente y emocionante A la que sumar además una historia de amor trágica, una muerte próxima por enfermedad Una inestable situación política entre dos países en conflicto La gran aventura de un héroe que nunca lo fue Lamentablemente Un Último Deseo no sabe utilizar estos ingredientes para crear una propuesta mínimamente interesante Porque falta profundidad en todos y cada uno de ellos Porque faltan grandes actuaciones Falta más presencia en pantalla de la actriz Aditi Rao Idari Que personalmente me encanta y ella si está bien, como siempre Falta más carisma en el actor Arjun Kapur y en su personaje protagonista Falta un guión bien escrito que no busque siempre las soluciones más fáciles Un guión con personajes fuertes y una trama bien ejecutada Un guión que no utilice la comedia en sustitución de la inteligencia Falta una dirección con personalidad que no se limite a grabar lo que se pone delante de la cámara Salvo por un par de momentos que si se atreve a romper un poco el molde Falta una mejor fotografía brutalmente desaprovechada en esta película Si pensamos en todas las grandes imágenes que podría habernos dado en este viaje entre la India y Pakistán Y sobra por completo la comedia Sobran también los momentos en los que la banda sonora nos dice lo que tenemos que sentir Sobra tanto maquillaje en la actriz Nina Gupta Que pienso que si que realiza una buena actuación Pero el maquillaje hace que su personaje parezca una broma También sobran volviendo al guión los diálogos demasiado explicativos Sobran también los chistes sin gracia Aunque entiendo que algunos de ellos son del humor propio de la India y Pakistán Sobran los personajes secundarios que no cuentan nada Sobran tantos adornos dramáticos Sobra también por completo la historia de amor entre el personaje de la actriz Rakul Prinshin Y el personaje del protagonista Arjun Kapoor Y también sobra muchísimo metraje en esta película Que dura más de dos horas y no hace falta para la historia que cuenta Especialmente por la manera en que la cuenta Es una lástima que un último deseo lo tenga todo para arrancarnos el corazón Y en cambio pasa a nuestro lado sin que nos percatemos de su presencia Amén Quienes para ganar